Hoy yo sabía Orgullosamente dijo que te quiero Orgullosamente dijo que te amo ¿Por qué me haces feliz? ¿Por qué te siento aquí? Así, muy dentro de mí Muestra sinceridad Me das felicidad Y quisiera gritar Orgulloso, orgulloso Me siento de mí Y pensar que tan solo eres para mí Me hace imaginar Que no soy uno más Que luego dejarás Sabes valorizar Hay personalidad Y no puedo dudar Y no puedo dudar Orgulloso, orgulloso Orgulloso, orgulloso Me siento de mí Y pensar que tan solo eres para mí Me hace imaginar Me hace imaginar Que no soy uno más Soy uno más Soy uno más Que luego dejarás Sabes valorizar Hay personalidad Hay personalidad Y no puedo dudar 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 O dever I might let's Google Y no puedo dudar Y noyu O sea tu madre Y no puedo dudar Y no puedo dudar Y no puedo dudar